No hay problema Ricardo, no hay problema, estamos haciendo todo para... Acá está Vicente, Andrés, Álvaro, y acá está Jennifer, de acuerdo, Natalia, Videla, Rita, bueno a todos, sí, dale. Muchachos, en este caso, no soy yo, Ricardo, esto es para vos, acá está Videla, ¿cómo andan? Muy bien. Acá estamos maquillando a Jennifer, a full con toda, acá está la Colo, filmando a Jennifer, a full con toda. Nati, quédate de nuevo por aquí, y a vos viejo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás de vuelta? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Perfecto, y acá estoy yo, de vuelta, jejeje, qué cómico. Muy bien, nos vemos, chau. Ricardo ya está. Chau, Ricardo, que te mejores pronto. Buena onda, Ricardo. El que entra adelante, ¿quién agarra, mano?